Muy buenas chicos y chicas, soy Noiser y hoy os traigo una partidita de Paladins y... ...perdonad, traigo otra vez a Víctor, ¿por qué traigo otra vez a Víctor? Porque le han sacado unas skins nuevas, unas skins nuevas y una skin sobre todo gratis, que estoy seguro que os puede interesar En la descripción os pondré el enlace a la página oficial de Paladins, para que lo hagáis todo, es muy sencillito Simplemente tenéis que clicar en los iconos y seguir el perfil de Facebook de Paladins, seguir el perfil de Twitter de Paladins Y suscribiros a el canal de YouTube, ¿vale? De Paladins y ya está Y os dan el arma que veis, la skin, que es un poquito más negra y tal, y un caballo, a juego todo, ¿vale? Todo muy cool, muy guay, muy guay todo Y ahora veis el caballo, vamos a ponernos... no Creo que me voy a poner... mira, sí, me voy a poner de daño Que tenemos a Fernando, voy a intentar hacer el máximo daño, a ver quién tienen ellos Tienen dos tanques... vale, vale, vale Pues eso, y la verdad es que bastante sencillito y por eso quiero que lo... que lo veáis, ¿veis? Ahí está el caballo, negro Y... y ya está No tiene más Así que a ver qué tal aquí Madre mía, en el último vídeo también estuvimos aquí en el glaciar este, tío De verdad, existen otros mapas, eh, os lo juro Así que ¿dónde ha salido? Ha salido por allí Lo voy a... voy a salir por aquí Voy a acercar más el micro Ahí está Vamos... los primeros Voy a intentar... dar un poquito la vuelta Y darle por sorpresa Aquí hay uno, pero vamos Tocadisísimo Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vale, vale, vale Tenemos el punto, eh ¿Pero este? ¿Qué hace? A uno de vida Otra a uno de vida Esa no me lo he cargado yo, eh Vale, 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 vale ¿Y este, loco? Necesito la vida ¡Oh! 63, tú Vámonos Vamos a... Estar un poquito Vale, ya está, ya está, ya está, ya está Bien, 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 bien Bien, bien, bien Lo hemos pillado, lo hemos pillado ¡Venga, ruseito! ¡Oh! Me ha matado Madre mía, un dos para uno Y consigue matarme la perra, eh Fallando 20.000 Disparos, tú Va, no pasa nada Vamos Y vamos 6 6 muertecillas Así, bastante bien Ojo, por aquí he visto uno ¡Vámonos! Me ha pillado por la puta espalda la perra esta, eh No me pilla ni, ni, vamos Ni pagando Viene por detrás, eh El calvo Bueno, esos son dos Mientras tanto, mis compis están empujando, eh Así que va, va, genial De hecho, me voy a ir por aquí para ir ya con mis compis Con Víctor Scap Apenas ni siquiera uso el caballo con lo de correr ¿Dónde ibas? ¡Vámonos! Bueno, bueno, bueno No hemos conseguido entregar Pero bueno Vale, tenemos para mi carta favorita No en todos Pero este que gasta muchas balas Le va muy bien Tenemos ulti, eh A ver si... Podemos liarla Por si intentan, intentan pillarla Yo voy a intentar ir un poquito así Por lo que viene siendo Por la paldiña, ¿sabes? Y matar a la... A la casi Voy a decir Sparrow ya Como en Paradin En Paragon Joder, te voy Se mezclan tantas cosas ya, tío Madre mía Venga, va ¿Dónde sale? Vale, ahí Vamos Joder, no sé por qué Es primero para salir Hemos ido a la gente Y voy por el sitio más largo Iniciativa, coño Iniciativa Este sitio me gusta Hemos hecho un buen destrozo ahí Está la Sparrow ahí O sea, la Sparrow La casi Que lo del... Un 100% menos de recoil Parece tan bruto Eh A ver si viene el Fernandito Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¡Joder! ¿Qué más no puedo hacer, macho Así se pone interesant La partidita Voy a pillar esto Vámonos 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 Está la Ivy aquí Tengo ulti Me han hecho un sanduichito Me han hecho un sanduichito No, no, hago mal Vamos por aquí Este me puede que me mate Me mata, me mata Si es que a melee El Baric Coño, lleva una puta escopeta Tío Mira, si es que dispara al aire Tío El cabronazo Eh, bueno Que no entreguen, eh Están dando, me están dando Este va a morir Vale, bien Que no entreguen, eh No puedo ni moverme No puedo ni moverme Está él Está el visto por aquí, eh Me mata a esta, cabrón, allá Uf, rachita de 8 Vale, vale, ya está Ya está, ya está Era importante Era muy importante esto 1400 y pico, eh De créditos Vamos Este por aquí Este por aquí Y este Vamos ya Y me sobran ¿Alguien quiere? Mira, eh Es que aquí las cartas se ven O sea Yo me he gastado 500 1100 1100 puntitos Si no me equivoco ¿Y la peña? Bueno, este sí Este también va Va muy bien Pero aquí se ve Este también va bien Ahí se ve Como va la gente Cuando se empieza a tirar Las cartitas Esta también Esta es un Este es un dolor de De huevos Muy, muy, muy serio La Ivy Nos queda una paluti, eh De hecho voy a intentar Flanquear Más que nada Para la Casi ¿Sabes? Para Ahí está Ahí está No me hace falta esto Pero yo voy a cogerlo Ahí está La vez anterior Está dando mucho por saco Vamos a pillarlo Vamos a ayudar a los compis Que más rápido se pilla ¿Qué pasa? ¿No viene nadie o qué? ¿Qué pasa aquí? Vale, vale, vale Creía que iban a entrar todos Y digo Me voy para atrás Y tiro el ulti Vamos Y me quedo más Más ancho que largo Va Paso de ellos ¿Quién hay por aquí? Tío Tío, pero ¿Dónde está el hijo puta El otro que me estaba dando? Aquí está este cabronazo Que no sé qué pretende Coño, si ya hemos ganado Qué bien, ¿no? Y yo aquí por aquí Matando a Peña Eso es un error Tanto mío como el del El del equipillo O sea, el del enemigo Porque Ya, mayor eliminación Vamos a ver los scores ¿Cuánto daño he hecho? Ah, 46 A nada, ¿eh? Siempre me suelo Me suelo marcar Una rachita de 10 Y 15 9 kills Está bien Y es eso Un fallo, ¿eh? El no ir a empujar Y mira No han venido a empujar Y les hemos ganado También es por Fallo nuestro Pero vamos Ya estaba la La partida Ganada Y nada más, chicos Este Es Víctor Con Con su nueva skin He hecho el vídeo Para que lo sepáis Para que veáis la skin Y demás Y ya sabéis Petarle a like El Facebook Y el Twitter Para tenerlo Para tener las skins Y Y poco más Si os ha gustado Ya sabéis Darle like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Chao, chicos Adiós Y nos vemos en el siguiente